Música Eso está bien, muy importante que lo que hace falta es diálogo y no tengo más nada que decirle porque somos todos de aquí. ¿Qué tiempo tiene esta carretera así? No, no, no. Siempre hace un callejón, no te vayas. Siempre hace un callejón esto. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto es Guaco, la piñita ahí, lo entra a los Valerios. El que está trabajando se deja trabajar. Música 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 Música